Lo más común al buscar información acerca del famoso y odiado cuello de botella en una PC es encontrar artículos y videos donde hablan del que puede ocurrir entre el procesador y la tarjeta gráfica. Pero la realidad es que hay más tipos y en definitiva tengo que enseñarte lo que aprendí acerca de ellos. Vamos con la intro. En este video vamos a analizar los tipos de cuello de botella más importantes y más habituales que podemos encontrar en un PC. También trataré de explicarte cómo identificarlos, pero primero, ¿a qué llamamos cuello de botella? Es cuando un componente de nuestra PC no está a la altura de otros y se genera una descompensación causando deficiencias en el rendimiento general o en situaciones específicas. Ahora sabiendo esto, pasemos a analizarlos de uno por uno. Empecemos por el más famoso, que es el que se genera por culpa del procesador, cuando éste no tiene la potencia necesaria para hacer funcionar otros componentes al 100%. El más famoso es cuando no puede procesar al mismo nivel de una tarjeta gráfica de gama superior. ¿Cómo lo puedes identificar? Lo más común para reconocerlo es cuando en tus juegos llegas a tener tirones y bloqueos temporales. Además, llegas a tener altos tiempos de carga, mínimos de FPS muy bajos e inestabilidad. Y tal vez te preguntes, ¿cómo soluciono mi problema? En algunos casos, y solo algunos, la situación puede mejorar haciendo overclock al procesador. Y la solución es cambiar el procesador por uno más potente. Implicará un gasto considerable, pero valdrá la pena para sacar el máximo provecho de tu gráfica. Pasemos con el cuello de botella por culpa de la memoria RAM. Y no hablaremos de cuando no puedes ejecutar juegos o aplicaciones porque no te alcanzan los gigas. Sino más bien, de cuando sí puedes jugar, pero no te da la experiencia óptima. Este se produce porque tu equipo no cuenta con la capacidad necesaria de memoria. O incluso, la velocidad de esta. Este cuello de botella lo puedes identificar porque vas a presentar tirones y bloqueos. Incluso al punto de cerrarse el juego o la aplicación. La forma más barata de solucionar este problema es haciendo un arranque limpio del sistema para liberar memoria. Esto lo puedes hacer desactivando aquellas aplicaciones que se inician al extender tu PC. Recuerda que esta solución no resolverá el problema del todo. Lo ideal sería ampliar o sustituir la memoria por una de mayor capacidad. Recuerda que lo mínimo recomendable en la actualidad son 8 GB. Aunque ya algunos títulos consumen entre 10 y 12 GB. También recuerda tener en cuenta la velocidad de estas. Si vas a ampliarla, debe ser de la misma velocidad de las que tienes actualmente. Y si vas a sustituir, búscala de mayor velocidad que te permita tu presupuesto y compatibilidad con tu tarjeta madre. Pasemos con el cuello de botella en el disco duro. Sí, existe y es muy real. Actualmente hay que poner mucha atención a este componente. Porque de él depende en gran manera el rendimiento general. Se verán afectados el sistema operativo y los juegos. ¿Cómo puedes identificarlo? Vas a presentar tiempos de encendido y apagado muy largos. Tiempos de carga muy lentos. Y problemas al cargar texturas en juegos. La solución radica en cambiar tu unidad por un disco de alto rendimiento. O alguna unidad de estado sólido comúnmente llamado SSD. Y suponiendo que no puedes comprar una actualmente. Algo que te puede ayudar un poco es desfragmentar el disco actual. Pero te recomiendo que lo cambies. Actualmente ya están bajando de precio los SSD. Incluso puedes combinarlos con los discos duros de toda la vida. Para así tener un mayor almacenamiento y que el sistema operativo vaya fluido. Ahora hablemos del cuello de botella generado por la tarjeta gráfica. Esto se produce comúnmente cuando tenemos una gráfica con características muy modestas. Vamos a explicarlo poniendo de ejemplo un PC con un procesador de gama alta como lo es un AMD Ryzen 9 3900. Con una tarjeta de video GTX 1030 que es una gráfica de gama de entrada. En este ejemplo claramente hay una descompensación muy grande. Estarías desaprovechando el rendimiento de tu CPU. Porque incluso esa configuración te daría problemas para ejecutar juegos en 1080p. Un rendimiento insuficiente en juegos, incluso en calidades bajas. Es señal de que algo anda mal. Algo que te puede ayudar es hacer overclock a tu tarjeta gráfica. Pero en la mayoría de los casos deberás cambiarla por una de gama superior. Y por último el cuello de botella en el monitor. Esto se produce cuando tienes una máquina muy potente y que es capaz de reproducir contenido en altas tasas de refresco como 144 y 165 FPS. Pero tienes un monitor que solo es capaz de reproducir imágenes a 60 Hz. Por lo tanto hay una limitación muy grande. En estos casos definitivamente tienes que cambiar tu monitor por uno que tenga una tasa de refresco más alta para aprovechar al máximo tu PC en videojuegos y cualquier contenido mayor a 60 cuadros por segundo. Y eso sería todo para el video de hoy. Voy a traer videos con diferentes configuraciones de PC de distintas gamas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que estés enterado. Recuerda, yo soy Luquín, hasta la próxima. Gracias. Gracias.